Sábado 29 de marzo de 2014, Asamblea Anual de Antiguos Alumnos de Armería Escola. Una asamblea que iba a ofrecer novedades con respecto a otros años y que iremos desvelando en los próximos minutos. Tampoco este año ni la lluvia ni el frío hicieron acto de presencia, algo que ya viene siendo habitual en estos últimos años. Así poco a poco los participantes fueron llegando a la entrada de Armería Escola. Sin grandes variaciones y a la hora prevista tenía lugar la recepción y entrega de acreditaciones para los asociados y personalidades invitadas. Entre estas últimas veíamos entre otros al expresidente de la asociación José María Eulacia, junto al nuevo Miquel Entrena, al alcalde de la localidad Miguel de los Toyos, al director de la escuela José Luis Novoa acompañando al viceconsejero de formación profesional del gobierno vasco Jorge Arevalo, Alex Bengoa de Tecniker o al director de Esprit Alex Arriola. El total de la cifra de asistentes era de cerca de 100 personas. Se dieron los habituales saludos y estrechones de manos a medida que llegaba la gente. Ayudados por el personal, tanto de la asociación como del propio centro, los invitados formalizaban su registro y recibían la acreditación acompañada del clásico clavel. En pocos minutos daría comienzo a la asamblea. Miquel Entrena Arriaga, nuevo presidente de la asociación en sustitución de José María Eulacia y Barzábal, se hizo cargo de la conducción de esta asamblea agradeciendo a los presentes su asistencia. Pronto fueron desapareciendo los nervios iniciales a medida que se desarrollaba su intervención. Sus primeras alusiones fueron dirigidas con palabras de reconocimiento al personal de la Junta que trabaja desinteresadamente, a Manu Dávila, a Carlos Abad, al personal de la escuela y a los distintos representantes públicos. Hizo una mención especial para Eulacia y para el desaparecido Javier Alday, expresidente y suegro de quien dijo ser la mejor persona que había conocido. Por su parte, el alcalde Miguel de los Toyos dijo que el ayuntamiento, a pesar de no tener competencias en educación o en empleo, sí que tiene responsabilidades en estos sectores con el objeto de buscar puntos de encuentro y de reflexión. Puso como ejemplo el acuerdo alcanzado entre Técniquer y el gobierno vasco para la implantación de un centro de energía eólica en la ciudad. Un ejemplo de cómo el trabajo previo de gente de distintos ámbitos puede materializarse en un proyecto provechoso para todos. Animo a la escuela y a la asociación a que sigan las líneas marcadas durante el reciente centenario. Posteriormente tomaba la palabra la prospectora de formación Ana Isabel Vicente, encargada de informar a los socios del descargo de actividades, concretamente dos, la participación de Armería Escola en la XIX Semana Europea de la Calidad organizada por Euskalit, y los servicios a empresas ofrecidos por la propia escuela en colaboración con la asociación. Habló de cómo el deterioro del diálogo en la concertación laboral ha incidido negativamente en la competitividad de nuestras empresas. Apuntó a las cooperativas y empresas de economía social como una solución a estos problemas. Calificó de revolucionaria la creación en la escuela durante 2013 de la figura del coordinador de servicios a empresas bajo la responsabilidad de Eduardo Sudupe Soraluce, cuya labor es liderar la gestión de la cartera de servicios ofrecidos a dichas empresas. Explicó el funcionamiento del sistema integrado de formación profesional que concede una acreditación tanto a la formación inicial, la arreglada, como a la formación continua de personas en activo o a la formación ocupacional dirigida a personas en desempleo. La cuarta pata de este sistema integrado se refiere a lo que llamó dispositivo de evaluación de la competencia, que consiste en capitalizar toda la experiencia laboral y formación docente adquirida por una persona y acreditarla con títulos o certificados. Posteriormente pasó a mostrar los datos referentes a la formación continua del pasado año. Informó de que ha descendido el número de cursos pero ha aumentado el de horas. La previsión para el 2014, en opinión de Ana Isabel Vicente, queda condicionada por el descenso de recursos y por el aumento en el número de horas de los cursos. Informó de que en la formación para desempleados se ha aumentado en un 29% el número de cursos, gracias a los planes comarcales. En cuanto a las previsiones para el 2015 y en virtud del nuevo modelo de formación profesional que propone la AMBIDE, la prospectora aseguró que se ponen en grave riesgo los servicios que se prestan a los trabajadores desde hace muchos años. Asimismo indicó que el programa de Bavarena Integra queda consolidado en la comarca como programa de internación social y laboral de personas en riesgo de exclusión social, gracias en parte a la optimización que se hace de los recursos económicos existentes. Para terminar se dirigió al viceconsejero para decirle que la escuela quiere seguir con la formación para el empleo pero respetando la trayectoria de estos últimos años. A continuación tomaba la palabra Iñeki Urbieta, encargado del descargo económico. Dentro del balance económico del pasado año hizo un repaso resumido de los ingresos entre los que destacó la ayuda aportada por la Caixa a través de la asociación y destinada a alumnos en situaciones familiares de precariedad económica. En el turno dedicado a los gastos lo mismo, enumeración resumida, tras lo cual y enfrentados estos gastos con los ingresos, sale un resultado negativo que queda prácticamente compensado con el saldo del año pasado. Balance económico muy en la línea de los años precedentes. Urbieta expuso también las previsiones para el presupuesto del 2014, de las que se desprende que siguen la tónica habitual. De esta manera finalizaba Iñeki Urbieta su intervención, no sin antes quedar aprobadas las cuentas por los asociados, tras lo cual cedía la palabra nuevamente a Miquel Entrena. El presidente propuso minimizar ese pequeño desajuste en el saldo, aumentando la cuota de los asociados, propuesta que fue aprobada con el visto bueno unánime. Abordó la pregunta que todos los asistentes encontraron en sus asientos, excreta en un folio y que decía ¿qué podemos hacer nosotros por la industria de Eibar? Habló de la necesidad de crecer en número de asociados, algo complicado a pesar de haber ofrecido facilidades para conseguirlo, y de hacer crecer el número de empresas asociadas, ya que son ellas las que van a marcar el perfil de la formación profesional. Apeló a la necesidad de tener una junta permanente y no renovable cada dos años, así como a la de tener representantes de las empresas en dicha junta. Las nuevas instalaciones tecnológicas que veremos pronto, los cursos o los espacios, sirvieron de ejemplo como elementos de colaboración de la asociación con la empresa. También habló del profesorado como figura clave en el tablero, y subrayó la importancia de la comunicación entre profesor y empresa. Otro punto destacado fue el referido a la captación de nuevos alumnos por parte de empresas extranjeras. De ellas dijo que si buscan un referente en Europa que reúna formación y empresa, invariablemente acuden a Ibar, donde Armería Escola lleva haciendo esto 100 años. Dio cuenta de la iniciativa llevada a cabo entre el consistorio, la escuela, la asociación de antiguos alumnos, Techniker, Devegesa, Big Berry Land, Gesgune y otras empresas, consistente en dos proyectos. Uno, el de la creación de un clúster Ibar, que ya está siendo desarrollado por un grupo de trabajo. El segundo, la realización de microproyectos en Techniker en colaboración con el ayuntamiento. La línea estratégica de Techniker que trata de acercar las empresas al centro tecnológico es el eje sobre el que gira este proyecto, al que se suma la asociación como catalizador de este acercamiento. Otra idea que ya está en marcha es la creación de asesores senior con la que se pretende poner toda la experiencia de los mayores al servicio de las empresas con charlas, encuentros, conferencias, etc. El presidente también habló de recuperar las becas Cruz-Irasuegui y del plan Cudeavide de la Esprit, cuya misión es asesorar prácticamente sin costes para las empresas en función del análisis de su situación y de las demandas del mercado. Posteriormente se presentó un anticipo a modo de tráiler del vídeo de 100 años de la escuela. Fue presentado por Ibu Nuzkudum, quien dio las claves de la creación del documental, en el que toman la palabra 39 personas y que sería presentado completo por primera vez el 8 de abril en el Coliseo. Tras el visionado del tráiler subía al estrado el director de la escuela José Luis Novoa, que comenzó con unas palabras de apoyo para la consejera de Educación, Cristina Uriarte, cuyo padre acababa de fallecer. Retomó el asunto abordado a lo largo de prácticamente toda la asamblea, el de la relación entre la escuela y empresas, afirmando que estaba de acuerdo con todo lo dicho anteriormente e incidiendo en el papel de la escuela como instrumento para impulsar esta relación. Esto es, dijo, lo que ha venido haciendo y lo que sigue haciendo Armería Escola y puso como ejemplo el laboratorio 3D que sería visitado en pocos minutos y que el centro pone a disposición de las empresas que lo deseen. Enumeró una larga lista de empresas que pueden avalar la vocación colaboradora de la escuela y de su participación, innovando y prestando servicios para el desarrollo de su propio producto. Una variedad de servicios que va desde el diagnóstico de competencias hasta el prototipado y que se sustenta en el principio de la colaboración que ha marcado toda la historia de la escuela y con ella la de la asociación. De boca del director salieron palabras como compromiso, esfuerzo, dedicación o emprendimiento como valores tradicionales de los eibarreses y del centro. Apeló a la profesionalidad del personal docente como figura imprescindible para llevar a cabo todos estos proyectos. Con la frase de la madre Teresa de Calcuta que dice que o vives para servir o quizá no sirves para vivir, Novoa quiso reflejar el espíritu de Armería Escola y de la asociación de la que dijo que es el mejor enchufe que tenemos para no perder de vista la realidad. Así terminaba la intervención del director al que le sucedió el viceconsejero Jorge Arevalo. Cambio era, según él, la palabra clave de gran parte de lo que se vea dicho a lo largo de la mañana. Cambio que se está produciendo no solo en eibar, en la escuela o en la asociación, sino en todo el mundo. Cambios en la geopolítica y en la economía que nos colocan en una situación aún más complicada de cara a la salida de la crisis que sufre Europa y no otros lugares. Problemas de competitividad fruto del desarrollo de países que hasta ahora no eran competencia obligan también a la administración a tomar medidas. Arevalo dijo que la formación profesional no requería tanto de una evolución como de una transformación completa, lo cual nos lleva forzosamente a la especialización profesional que demanda la empresa. Solo así podrán los alumnos alcanzar las cotas de cualificación y especialidad requeridas por los tiempos actuales. Citó a la formación, a la innovación y al emprendizaje como conceptos fundamentales del futuro de la formación profesional y, como no, de esta escuela. Al hilo de esto, mencionó al ya citado laboratorio 3D como botón de muestra de la transformación que por lo menos en Armería Escola ya se está produciendo. Subrayó la necesidad de que conceptos como diseño y creatividad tienen que salir de aquí y no venir desde fuera, ya que para el 2020 se calcula que solo el 10% del mercado laboral dará trabajo a personas sin cualificación. Nuestra comarca, dijo, debe ir hacia ese modelo basado en el conocimiento y dirigido a la fabricación avanzada. El viceconsejero finalizó con palabras de elogio hacia la asociación al decir que no solo en Eibar, sino en todo Euskadi, la asociación de antiguos alumnos es la de Armería Escola. A continuación tomaba la palabra Esther Velasco, directora de Gesgune, quien explicó en qué iba a consistir el almuerzo de trabajo que tendría lugar más adelante en el vestíbulo de la escuela y del que dijo que su objetivo era generar un proceso de participación en torno al título de la actividad. ¿Qué puedes hacer tú por nuestra industria? Se trataría de reflexionar acerca de esta pregunta y de recoger iniciativas de cada mesa en el ambiente relajado y distendido de una Mike Taco. Pero eso sería más adelante. Ahora lo que tocaba era la habitual foto de grupo en las escaleras de acceso a la escuela. Con buen tiempo, buen humor y algunos retrasos, se pudo juntar a todos los asistentes tal y como vemos en estas imágenes. Seguidamente tuvo lugar el acto estrella de esta jornada, la inauguración y presentación del laboratorio 3D, que por cierto dejó asombrado a más de uno. Con el tradicional corte de la cinta a cargo de Miguel de los Toyos, se abrían las puertas de este laboratorio donde varias máquinas de esta nueva tecnología hacían su trabajo bajo la inspección del personal encargado. Con la sala barrotada, responsables de Tumaker y de análisis y simulación, empresas dedicadas a la implantación de soluciones tecnológicas, fueron explicando a los visitantes los pormenores de la fabricación por adición. El laboratorio sustituyó el interés de todos los visitantes que tuvieron la oportunidad de ver y fotografiar las evoluciones de estas máquinas. Y ahora sí, le tocaba el turno a la maiketaco de trabajo. Las mesas se distribuyeron entre el vestíbulo y una de las aulas colindantes. Así, entre algo de comida y bebida, fueron teniendo lugar los intercambios de impresiones, las ideas y las propuestas que trataban de dar respuesta a la pregunta del día, ¿qué puedes hacer tú por la industria de Ibar? Aquí los vemos. Finalizado este capítulo, los asistentes volvían al salón de actos, donde diversos miembros de la asociación expusieron las conclusiones alcanzadas por las distintas mesas del almuerzo. Concretamente, fueron comentadas tres reflexiones o ideas por mesa. Captar gente de las propias empresas que enseñe a los alumnos en prácticas, invitar a representantes de las empresas a las juntas de la asociación, crear un foro para jóvenes en las redes sociales que fomente la comunicación y la participación, incentivar la relación con otros centros de formación profesional, repetir los almuerzos de trabajo como este, utilizar la asociación como medio para dar a conocer instituciones como de vejeza, espriotecniker, ampliar los servicios de la asociación y la divulgación de las jornadas como la de hoy, incluso fuera de nuestra comarca, aumentar el número de aulas-talleres para ponerlas al servicio de las empresas, realizar funciones de vivero para las nuevas pymes que se puedan crear en el futuro, trabajar en conjunto a favor de un nuevo proyecto educativo a través de una fundación empresarial, buscar líderes tanto en activo como retirados que rentabilicen los proyectos generados, dar prestigio a la figura del emprendedor, sondear el nivel de compromiso de los asociados, crear una base de datos que reflejen la experiencia profesional de dichos asociados o fomentar encuentros informales entre alumnos, exalumnos y profesores, son algunas de las ideas que surgieron desde las distintas mesas. Hubo muchas más que seguro serán tenidas en cuenta por la asociación y que requerirán la participación de todos tal y como pidió el presidente antes de dar paso al ponente de este año. José Julián Martínez, representante de AIS, por cierto nacido en Eibar, ofreció una interesante charla acerca de la manufactura aditiva, estrella de la jornada de hoy, materializada en el laboratorio 3D que hubo ocasión de visitar esa misma mañana. Explicó que esta tecnología consiste en aportar material de forma micrométrica, depositándolo capa a capa para crear objetos a partir de un fichero CAD de un modelo 3D. También indicó que se ha avanzado en materiales en precisión y en rapidez y que pese a ello sigue siendo una tecnología cara. Después de citar los cada vez más numerosos materiales con los que se puede trabajar en fabricación aditiva, insistió en la necesidad de cambiar la forma de diseñar, que es precisamente lo que van a aprender los alumnos de Armería Escola gracias a la nueva aula 3D. Finalmente fue de nuevo el presidente quien tomaba la palabra para dar por clausurada esta 64ª Asamblea Anual. Y de ahí al comedor del Hotel Unzaga Plaza para disfrutar de una buena comida. Y de ahí al comedor del Hotel Unzaga y de ahí al comedor del Hotel Unzaga Plaza para disfrutar de una buena comida. y de ahí al comedor del Hotel Unzaga Plaza para disfrutar de una buena comida. Tras los postres se hizo entrega de las insignias del 50 aniversario a los componentes de la promoción de 1964 y entrega de un diploma a la promoción del 1989 en su 25 aniversario. Nos vemos aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!